Padre Celestial, nos encontramos ante tu presencia, levantando nuestras manos hacia el cielo, bendiciendo tu santísimo nombre, reconociendo, Señor, que tú estás con nosotros días y noches, que tú no nos abandonas, que tú estás presente para ayudarnos, para socorrernos, para liberarnos, para bendecirnos, para sanarnos. Gracias, Señor, por tu presencia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mis amados y mis amadas, nos encontramos en el Salmo 34, los versos del 12 al 22. ¿Quién es el hombre que desea ver vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién es? ¿Conóce usted a alguien que quiere vivir larga vida, que quiere vivir en bienestar? Si usted conoce a alguien, mándale este videíto, porque le va a ayudar a entender cómo lograrlo, cómo lo vamos a lograrlo. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua de todo chisme, de todas contiendas, de todos problemas que se levantan en grupitos, en familia y a su alrededor. El que le venga a usted con un chisme, dígale, no, 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 gracias, yo no quiero escucharte. No quiero escucharte porque ese chisme me va a quitar mi paz, me va a quitar mi tranquilidad y me va a quitar mi alegría. Ahora, yo necesito estar feliz y contenta o contento en mi corazón. Otra cosa que hay que hacer. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígala. Ahí está el secreto. Ah, que yo quiero paz, pero no te aparta del mal. Que yo quiero bienestar, que Dios nos contente a mis oraciones. Ah, pero apártate del mal, comienza a hacer el bien. Busca la paz a través de Jesucristo y le encontrará. Busca la paz a través de su palabra. Y entonces tú comenzarás a sentir bienestar en tu vida y en los tuyos. Pero hay que apartarse de muchas cosas para tener paz. Hay personas, hay grupitos, hay medios sociales que te tendrán que apartar para poder encontrar paz. Porque el desasosiego que hay en tu corazón es por tu asociación. ¿Lo oíste? Por tu asociación. Con quien tú te estás asociando o comunicando, te vives robando la paz. Entonces, si tú no tienes paz, comienza a cortar todo veneno que entra a tu vida. Porque el veneno entra por tus ojos y por tus oídos a tu corazón. Seguimos adelante. Verso 15. El justo es una persona que ha aceptado a Jesucristo, ha sido justificado por la sangre de Cristo. Es una persona que alaba, que ora, que le dedica tiempo a la palabra. Entonces, Dios te está velando, pendiente de ti, listo para bendecirte, listo para sanarte, listo para atender tus necesidades. Los ojos de Dios están sobre ti. Verso 16. La ira de Jehová contra los que hacen el mal. Para cortar de la tierra la memoria de ellos. Entonces, a un bienestar, cuando buscamos de Dios. Pero hay una ira que cae sobre los que viven haciendo el mal. Entonces, las personas que viven haciendo el mal no deben quejarse. No deben quejarse. Le ha llegado lo que se merece. Las personas que viven haciendo maldad se quejan. Y maldicen a los justos, a los que todo les sale bien. Pero es porque tú estás haciendo el mal. Si tú quieres el bien, pues ven, busca la paz y síguela. Que Jesucristo, busca su palabra, arrepiéntete, devuélvete de tus malos, devuélvete de tus malos caminos para que todo te salga bien. Porque por donde tú vas no te está yendo bien. Entonces, devuélvete. Porque dice el verso 17. Claman los justos. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahí está de nuevo. Una persona, por más problemas que esté pasando, por más dificultades, enfermedades, dolores, esa persona busca de Dios. Dios lo escucha porque es su hijo. Dios lo libera de sus problemas. Aunque vengan otros, pero Dios está contigo. Yo prefiero pasar por lo que estoy pasando con Dios que sin Dios. Porque Dios es el que da la fortaleza, da la esperanza y da la salud. Entonces, Dios es aquel que te cuida constantemente y vela sobre ti los tuyos. Yo prefiero estar con Dios que sin Dios. Porque dice el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sálvalo con trito de espíritu. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros días y noches. Dios no nos ha abandonado. Él es nuestro padre. Y donde estamos nosotros, está Dios con nosotros. Él está conmigo en este momento. Ahora mismo conmigo. Arropándome con su presencia a través del Espíritu Santo. Yo estar contigo si tú eres un creyente también. Por más triste, por más esto que tú te sientas, busca la fortaleza en Dios. Porque Dios está ahí. Él está contigo. Él está con tu corazón quebrantado o no quebrantado en este día. Llénate del gozo del Espíritu Santo porque Él está contigo. Dice el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella le librará Jehová. No te preocupes por lo que digan los demás. Porque la persona dice, pero si ella fuera una hija de Dios, no estuviera pasando tantas cosas. O si él fuera un hijo de Dios, ¿por qué le pasó tal cosa? Porque los justos también sufrimos. Los justos estamos viviendo un mundo lleno de pecado. Donde Satanás y su demonio por ahora están rellenando. Pero hay un rey más grande que Satanás y su demonio. Que en la cruz del Calvario lo derrotó, lo desbarató. Y nos dio la autoridad para que Satanás y su demonio estén debajo de nuestra planta, de nuestro pie. Entonces, en el medio de las aflicciones, el Señor dice que no te quejes, sino que alabe y te regocije. Porque la gloria que vendrá sobre tu vida es más grande que esta aflicción que hay sobre ti. Ahí está. Muchas son tus aflicciones. Porque tú eres un justo. Tú eres una hija de Dios. Un hijo de Dios que ha sido justificado ya por la sangre de Cristo. Pero de todas estas aflicciones te va a librar Jehová. De toda ella. Esto no va a durar para siempre. Verso 20. Él guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. Tus huesos están guardados por Dios. Los pelos de tu cabeza están guardados por Dios. Cada gota de tu sangre está guardada por Dios. Así que lo que sea que te esté pasando, Dios te está guardando de la cabeza a los pies. Créelo. Está establecido en su palabra. Pero dice el verso 21 que matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. El malo lo mata a su propia maldad. Hay personas que te desean el mal. Y ellos caen en el mal que ellos te desearon. Ellos caen en ese mal. Mi corazón se llena de pena por las personas que se levantan contra los hijos de Dios. Porque cada maldición que tú le eches a un hijo de Dios se te devuelve para ti siete veces. Toda maldad que tú quieras hacerle a un hijo de Dios eres tú que la vas a recibir. Porque los hijos de Dios estamos protegidos por Dios días y noches. Tu propia maldad te matará. Y tu propia maldad contra los hijos de Dios te condenará. Verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confía. La salvación de Cristo por ti y por mí está establecida en el Antiguo Testamento. Ahí está. Jehová redime el alma de sus siervos. Tu alma está redimida por Dios. Y no vendrá ninguna condenación porque tú confía en Dios. Jesús dijo en su palabra. De cierto, de cierto digo que el que cree en mi palabra y cree en quien me envió ya tiene vida eterna. Desde ya tenemos vida eterna. Desde ya hemos sido redimidos. Y en medio de las aflicciones y esto y lo otro. Dios nos libera de cada una de ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz día. Que esta pequeña enseñanza sea de bendición para tu vida. Recuérdate, si quieres ver larga vida y quieres tener paz, guarda tu lengua de hablar mal y chisme y contiendes sin problemas. Mejor cierra tus labios si no tienes nada bueno que decir. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz que se encuentra en Cristo y síguela. Y tendrá una vida perfecta. En el nombre de Jesús, amén, te amo. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video